Todos los gobiernos del PAN en Baja California son plurales, por lo que la presencia de PRIistas en ellos no son un pago a las traiciones, afirmó el dirigente estatal del Blanquiazul, José Luis Obando Patrón, al responder a los señalamientos del excandidato a la gubernatura del PRI Fernando Castro Trenti. Los gobiernos del PAN desde que aquí gobernamos en el 89 siempre han sido gobiernos que al integrar gabinetes son plurales, nos indica que hay un funcionario que no es panista en el gobierno, creo que eso es bien claro y te puedo mencionar muchos otros que no tienen filiación partidista, punto. O sea, no nos debe de extrañar eso, es la normalidad democrática en cualquier lugar donde un solo partido no tiene la capacidad de gobernar por sí solo, veamos Alemania, veamos Chile, veamos cualquier otra democracia, eso es lo normal, lo que pasa es que aquí nos gusta el trabuco, nos gusta la novela, nos gusta la tenebra, la normalidad democrática llegó en Baja California para quedarse, es poder hacer alianzas para ganar elecciones. El líder panista negó que incluso el PRD no haya obtenido los espacios que ameritaba su representación en la asignación de posiciones. El PRD en la coalición unidos por Baja California fue el partido que mayores espacios de candidatas y candidatos tuvo fuera del PAN, después del PAN. Yo creo que el gabinete se empezó a integrar al momento en que se tuvo opción de triunfo, antes es muy difícil repartirse lo que no se tiene. Por su parte, el dirigente municipal del PAN, Raúl Felipe Luévano, anunció que desde este sábado arrancan una serie de ponencias que ofrecerán destacados cuadros panistas como parte de la Escuela de Liderazgo, aunque en esta ocasión lo hará el presidente de Tijuana Innovadora, José Galicot. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.